El taller CUSI ha sido muy importante para nosotros porque nos ayuda en nuestras prácticas mismas y tener una experiencia laboral y también a saber atender al público, también cuando salimos a hacer las crepes y todo eso es una experiencia que te hace lo que lleva tu carrera sinceramente, porque ya tú vas a salir al mundo a hacer lo que es, bien vas a estar en hoteles, en restaurantes o también en negocios propios. Claro, como ella dice, o sea, nos ayuda también a trabajar en equipo porque adentro todos somos un equipo y tenemos que apoyarnos en todo lo que falte, tenemos que hacer de todo un poco cada una y nos ayuda a prepararnos porque es una práctica que llevamos, entonces eso nos va a hacer mucho más fuertes a la hora de poder abrir un negocio o trabajar en una empresa. En mi caso es que uno aprende a trabajar bajo presión, porque muchas veces estamos antes del turno que nos toca, después de almuerzo normalmente son los postres, estamos un poco relajadas pero luego aparecen como 20 postres y tenemos que estar preparadas, organizadas, entonces eso nos ayuda bastante como experiencia laboral.